qué onda tanqueros aquí sí con un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar reaccionando al pase de batalla sé que varios de ustedes son nuevos y no tienen quizás ni la mínima idea que ya ocurrieron dos pases de batalla se viene la tercera temporada del pase de batalla este pase de batalla trae equipamientos recompensas estilos 3d y les voy a estar mencionando cómo ustedes pueden acceder voy a estar comentando algo el contenido de wargaming y ustedes sean capaces de ver qué es lo que trae ese pase de batalla al final les voy a hacer mis comentarios de todo lo que el vídeo ha traído pero van a ir viendo a medida yo voy reaccionando al videíto para ver cómo está este nuevo pase de batalla así que vámonos a lo que es el pase de batalla lanzaré la temporada 3 de pase de batalla pero primero recibirán sus instrucciones el desafío comenzará el 17 de septiembre y durará aproximadamente tres meses el progreso principal estará compuesto por 45 etapas jueguen a bordo de vehículos de nivel 6 en adelante en todos los tipos de batallas aleatorias excepto grandes batallas para ganar puntos y recibir recompensas recibirán puntos según su desempeño en la batalla jueguen como equipo y usen el nuevo sistema de comunicación para mejorar su rendimiento y aumentar sus posibilidades de victoria si ganan recibirán siete puntos por estar entre los tres mejores jugadores de su equipo según experiencia obtenida y cinco puntos por estar entre los diez mejores si pierden o empatan recibirán cinco puntos por estar entre los mejores tres jugadores y tres puntos por estar entre los no ha cambiado para nada los jugadores de ambos equipos que estén en las posiciones 11 a 15 no recibirán ni perderán puntos eso no ha cambiado nada chicos sigue igual el pase de batalla en la segunda temporada como la tercera en esta temporada de pase de batalla habrá nuevos vehículos principales el is4 el t110 e5 y les estoy preparando una grandiosa partida con el tito 5 chicos sólo me hace falta hacerles una con el ls4 el is4 gana un punto adicional por estar entre los primeros 10 jugadores el t110 e5 gana tres puntos más por estar entre los mejores tres del equipo según experiencia obtenida independientemente del resultado de la batalla para completar toda la temporada tendrán que jugar en varios vehículos cada vehículo tiene un límite de puntos mientras mayor sea el aquí hay que recargar algo para los nuevos tienen que a partir del nivel 6 si no tienen un tanque nivel 6 el pase de batalla como que no les es muy útil así que si ustedes todavía no han llegado al nivel 6 no se preocupen no tienen que correr el pase de batalla no es algo que ahorita vayan a sentir ok es el boom sino que es algo extra nada más se puede utilizar no se preocupen ya van a llegar al nivel 6 el nivel del vehículo mayor será el límite de puntos esta es una gran oportunidad para investigar vehículos nuevos y para probar nuevos estilos de juego cuando consigan la cantidad máxima de puntos en un vehículo en particular también recibirán puntos adicionales base de batalla está compuesto por el progreso principal y el progreso de élite el progreso principal tiene 45 etapas deben ganar 50 puntos para completar una etapa luego de completar cada etapa ganarán recompensas base como este pase de batalla se va a tratar de américa y rusia ustedes van a recibir planos tanto de la línea rusa que los pueden utilizar en cualquier destructor liviano artillería pesado cualquier de los tanques rusos o americanos de que tomen en cuenta yo desde ya les recomiendo utilizar esos planos para subir o el 17 o el 5 como pesados el 140 o el pato días de cuenta premium de world of tanks créditos equipamiento estándar y de recompensa kits de desmonte folletos de entrenamiento reservas personales y fragmentos de planos además de estas recompensas también podrán ganar recompensas mejoradas algo que nos pasó la temporada pasada es que logramos completar el pase de batalla sin necesidad de comprar el premium queríamos tomarnos en cuenta a ver si era capaz de lograrse jugando casualmente de dos a cinco horas semanales y si se logró chicos así que no crean que no se puede lograr lo extra de la cuenta premium ustedes tienen que pagar oro para recibir lo que está aquí abajo de la pantalla y puedan lograr obtener estos adsequios que ahí si se fijan entra la parte pay to win te están vendiendo 25 kits de desmonte que utilizamos en el equipamiento 2.0 te venden los booster del equipamiento te venden los credit booster por 15 te dan más plano esa es la parte pay to win que word gaming quiere que utilices tu oro manuales de entrenamiento personales guías de entrenamiento y reservas personales de créditos para acceder a estas recompensas tendrán que comprar el pase mejorado incluso si compran el pase mejorado tras haber completado varias etapas inmediatamente recibirán las recompensas de todas las etapas que hayan completado si son nuevos en world of tanks y no tienen suficientes vehículos para completar las primeras 10 etapas podrán alquilar tres vehículos premium de nivel 7 de forma gratuita ok esto me parece nuevo y novedoso para que wargaming implemente te van a dar el igual el su 122 44 y el kb 122 yo iría por el tanque destructor chicos sé que no tiene torreta pero mi sugerencia es que utilicen ese su 122 44 no se van a arrepentir de este tanque destructor el igual es el americano el otro ruso dos rusos y un americano verdad usen estos vehículos para ganar los puntos que les faltan luego podrán comprar el pase mejorado en la temporada 3 podrán elegir el equipamiento que recibirán como recompensa mediante el menú de progreso de base de batalla el equipamiento de recompensa como antes otorgará una mayor bonificación a las características una vez que se mejore está bien una de las opciones es el mecanismo de rotación de recompensa que no tiene un equipamiento mejorado equivalente en ciertas etapas podrán elegir un nuevo equipamiento estándar por esta razón podrán ajustar sus vehículos y mejorar sus características clave para cumplir roles específicos entre las recompensas también se incluyen elementos de personalización como emblemas calcomanías y estilos 2d cuando completen las 45 etapas recibirán una medalla y la recompensa principal uno de dos estilos 3d tritón para el is4 o cóndor para el t110 e5 si se preguntan cómo van a hacer esos camuflajes ustedes los quieren ver antes de que los quieran adquirir por si no van a comprar alguno de los dos yo los voy a estar utilizando esos camuflajes no más guardia me los de así que en esta temporada vamos a jugar bastante el is4 y vamos a estar jugando también lo que es el e5 se miran muy bonitos los camuflajes no los veo muy sucias también podrán reclutar uno de dos tripulantes nuevos nicolai samokin o jack reed ambos tienen la pericia hermanos de armas entrenada al 100% y suficiente experiencia para entrenar dos habilidades o pericias más cada tripulante viene con un estilo correspondiente luego de elegir al tripulante obtendrán el estilo para su tanque si tienen el pase mejorado también recibirán el segundo estilo pero de una forma u otra sólo podrán reclutar a un tripulante aquí viene algo importante que varios me están preguntando siempre en directo voy a poder tener los dos tripulantes no wargaming sólo te favorece con un tripulante pero si tienen el pase mejorado van a poder tener los dos estilos de los dos tanques así que si ustedes quieren pagar con oro el pase de batalla van a poder obtener el camuflaje del is4 o el del e5 a la vez al elegir a un tripulante y al estilo 3d de su vehículo podrán unirse al equipo is4 o al equipo t110 e5 cuando la temporada 3 termine los miembros del equipo con más jugadores recibirán una misión con un multiplicador de por 2 a la experiencia de combate que podrán completar varias veces usando vehículos de nivel 4 a 10 esa bonificación chicos déjenme saber en los comentarios de este vídeo por qué tan que se van a ir ustedes ya sea por el is4 o el 5 para que la gente vaya por esos equipos y así al final lograr tener la mayor cantidad de gente que se vaya para conseguir esa bonificación los miembros del equipo que termine en segundo puesto recibirán una misión con un multiplicador de por 2 a la experiencia de tripulación que podrán completar varias veces quieren recibir las recompensas más rápido si tienen el pase mejorado podrán comprar etapas del progreso principal no es necesario que compren etapas chicos les aseguro que con el tiempo que está sólo necesitan comprar el pase mejorado las etapas no son necesarias a menos que ustedes quieran rushear lo que es para obtener los bonos que no es mala idea pero igual cuesta obtener los de los bonos primeros meses de la temporada podrán comprar un paquete de 20 etapas y durante el último mes podrán comprar cualquier cantidad de etapas cuando completen el progreso principal pasarán al progreso de élite del pase de batalla en él podrán ganar bonos mientras más etapas completen mayor será la recompensa otra cosa su progreso no pasará desapercibido cuando completen la primera etapa del progreso de élite de la temporada 3 recibirán una insignia dinámica especial deberán aplicar la insignia manualmente en ella verán su etapa del progreso de élite durante toda la temporada ustedes ven a jugadores que andan con esta insignia a la par del nick de ellos es porque ellos están completando la parte de élite de el pase de batalla ya ustedes pueden ir viendo que tanto juegan a world stand esta medalla no significa más que ellos le dedican bastante tiempo a world stand no se sientan intimidados por esta batalla puede ser que algunos jugadores buenos si tengan bastante tiempo jugándolo y anden esta medalla pero en la mayoría de casos significa gente que no tiene mucho tiempo el que tiene mucho tiempo invertido dentro del juego al final de la temporada la insignia desaparecerá pero aún tendrán las calcomanías especiales para mostrar sus niveles de maestría recibirán estas calcomanías por completar ciertas etapas del progreso de élite así que chicos ahí estamos con el pase de batalla nuevamente se viene el pase de batalla con lo que es el IS-4 el E5 muy buenos tanques esos que se vienen porque actualmente están en la meta tanques por los cuales ustedes necesitan ir y el IS-7 sigue siendo mejor que el IS-4 eso no hay duda no no lo quito el 277 va a estar ahí también pero por qué no aprovechar para subir la línea del IS-4 cuando llegues y obtengas el IS-4 vas obteniendo mayor progreso dentro del pase de batalla es la mejor oportunidad para hacerlo porque las recompensas del pase de batalla no están nada malas la recomiendo ahí he sacado varios consumibles de los rosa ya ustedes van a ir viendo eso en el directo así que bueno aquí voy dejando este vídeo de reacción a lo que es el pase de batalla si tienen alguna duda algún comentario no duden en hacerlo siempre estoy abierto a leer todos los comentarios y díganme qué les parece cuál les agrada más el E5 o el IS-4 porque el IS-4 es mejor que el E5 o porque los dos se van a duelo y porque Wargaming está haciendo esto con americanos no con polacos o alemanes déjenme saber sus ideas de por qué creen que Wargaming está implementando pases de batalla repetitivos digámoslo así porque ya tuvimos rusos ya tuvimos americanos ya tuvimos británicos qué esperan ustedes para hacérselo saber a Wargaming qué otro pase de batalla les gustaría y con qué tanques les gustaría que estuvieran involucrados quizás un pase de batalla ahí con un E50M o un pase de batalla ahí con el nuevo CS-63 polaco no lo sé lo dejo abierto ahí en los comentarios no se olviden de suscribirse ya me pica el paso no se olviden de suscribirse dejen su manita arriba para que yo sepa que ustedes me están apoyando comenten y compartan de mi parte es todo vean una próxima chao bye